¡Ale, unas bulerías! ¡Ay, mi amor! ¡No, por favor, por favor! ¡Sentate, please! La guerra como la guerra, empeñada como la tierra, y canalla como la gente. Yo creo que es una compañera, espumada con la madera, con el cuero y con la palabra. ¡Embra! ¡Una mujer para mí debe ser mucho más que una hembra! ¡Ay, mi amor! ¡Queré desde los miedos y el chanel, la que lo hace y la mentira! ¡Y solo por esta mujer valdrá mi muerte más que... ¡Mi vida! ¡Ale, unas bulas! ¡Póngase un poquito para atrás, por favor! ¡Póngase un poquito para atrás! ¡Cuidado, pues! ¡Tengo la mano en la mano! ¡Póngase un poquito para atrás! ¡Cuidado! ¡Adelanta! ¡Ahí se chica! ¡Póngase un poquito para atrás! ¡Póngase un poquito para atrás! ¡Pero mirá el espacio!